Buenas tardes a todos. Espero que se entren muy bien del otro lado. Tengo algunos inconvenientes de conexión. Bueno, paso un poco a comentar el trabajo, se denomina Aprendizaje y Tecnologías, reflejo por una experiencia de formación en la universidad. En esta oportunidad les presento algunas reflexiones que tienen que ver con la importancia de construir espacios de acompañamiento a los estudiantes, en este caso del nivel superior, en este momento que vivimos de virtualización de los procesos de enseñanza y analizaje en tiempos de emergencia sanitaria. La experiencia que les voy a comentar, muy sucintamente, bueno, después seguramente podemos seguir conversando por otros medios, tiene que ver que nuestra universidad es presencial y el pasado cuando comenzó situación de emergencia sanitaria, la universidad y todas sus unidades académicas elaboraron propuestas de cursos de capacitación para docentes a acompañar en este proceso de virtualización. Pero en el transcurso, digamos, del año pasado también surgió la importancia y la necesidad de acompañar también a los estudiantes en función, digamos, de todos los que se venían manifestando que tienen que ver con los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En este sentido, la universidad se presentó a una convocatoria, que es el Plan BES, que es la línea de trabajo de la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, y entre varias líneas que presentó la universidad, una de ellas fue un ciclo de cursos de formación para estudiantes universitarios, denominado Estrategias de Aprendizaje en Escenarios Mundiales. El propósito, básicamente, de este plan es fortalecer estrategias de virtualización en el contexto de pandemia, en el sentido, digamos, cuando se propone una de las líneas de trabajo dentro, en el marco de este plan, este ciclo de cursos tenía como el propósito generar espacios de reflexión sobre los estudios construidos en este contexto de emergencia, esto es tratar de contar a los estudiantes cómo experimentaban y vivían, digamos, aprender en la virtualidad, ¿no? Es decir, pasar en 18 a formar parte de prácticas y de experiencias exclusivamente presenciales, a experiencias en las que estaban supuestos de enseñanza de aprendizaje mediados oportunidades. En ese sentido, también, digamos, otro propósito de este ciclo de cursos fue la producción de materiales de aprendizaje con la intención de fortalecer esas competencias que escuchaba en otras ponencias que tiene que ver con comunicación, con seleccionar información, digamos, y poder presentar en función de las demandas, los propósitos de las infraestructuras que pasaban. Y, por último, el no menor que es reflexionar sobre el uso de los recursos y herramientas tecnológicas tendentes a potenciar el aprendizaje autónomo. Este ciclo de cursos fueron tres cursos. El de los cursos elaborados fue estrategias de aprendizaje virtual. El segundo, estrategias de aprendizaje orientados, digamos, a favorecer aquellas competencias vinculadas a la colaboración en línea. Y el tercero, la autoridad en la virtualidad. Los dos primeros cursos estaban destinados a todos los estudiantes de la universidad, independientemente de sus carreras de grado. Mientras que el tercer curso está orientado específicamente a estudiantes que cumplen una función de tutoría o que son auxiliares de la docencia y constituyen ese nexo entre el docente, forman parte de un equipo de cátedra, pero también trabajan la par de los estudiantes. Estos cursos se desarrollaron dentro de la plataforma Moodle. También se ha conformado un equipo de trabajo conformado por un contenidista, nueve tutores, un editor de aula virtual, un corto estilo respecto de la clase virtual y lo que se escribía como texto, digamos, dentro de espacios del aula virtual. Cada uno de los cursos disponía de una clase con temas específicos y con actividades que se desarrollaron a lo largo de esa clase. Pero también con una propuesta de cuatro talleres por cada uno de los cursos. Y esos talleres, digamos, tenían dos encuentros con actividades sincrónicas y asincrónicas. El rol del tutor acá es muy importante porque el tutor tiene, digamos, a su cargo un grupo de estudiantes que acompaña, digamos, el desarrollo y la lectura del clase, pero además los tutores en equipo son los que diseñaron los talleres y dictaban los talleres para los estudiantes. Aquí uno de los primeros de los cursos, para mostrarles cómo el curso 1, por ejemplo, giraba en torno a contenidos como estudiantes en tiempos de COVID, la vida universitaria en confesiones de obsesionidad, un par de reflexiones de construir un área por la universidad, contenidos orientados básicamente a reflexionar, a pensarse a sí mismos como estudiantes de la universidad en este contexto en el que tenían que utilizar determinadas herramientas tecnológicas para estudiar, pero también generar un espacio para reflexionar respecto de las actividades o los cursos que utilizaban, digamos, las actividades cuando estudiando. Lo que nos parecía muy importante a lo largo de los cursos recuperar es cómo las vivencias de los estudiantes constituyen su uso muy importante, digamos, para realizar ajustes respecto a los procesos. El centro de los cursos, digamos, enfatizó básicamente... Ah, perdón, y acá en el primer curso, fíjense, hay cuatro talleres funcionales, uno, por ejemplo, les voy a comentar que es en el Tocón, donde es un taller en torno a herramienta de poder ofrecerles a los chicos, digamos, pero también ensayar ciertas habilidades, sobre, por ejemplo, compartir documentos, producir videos y compartir live. Así también, digamos, en el curso dos y en el curso tres, tenía cuatro talleres cada uno totalmente diferentes, ¿no? En el caso del segundo curso, orientado a talleres específicamente que tienen que ver con el trabajo colaborativo. Dos aspectos señalo en este sentido. El primero, que tiene que ver con, a partir de las reflexiones de los estudiantes, cada uno de los cursos ofrecidos, digamos, en el espacio de reflexión, y en el foro, y en la actividad científica, y uno de los aspectos que recupero en esta oportunidad, tiene que ver con este reconocimiento que habría sobre las habilidades tecnológicas. Entonces, uno de los chicos, por ejemplo, dice, aprender para acceder a la biografía de cada materia, a realizar consultas por medio de las videollamadas, a realizar reuniones con el grupo de compañeros, a buscar materiales en internet, ¿no? Que está vinculado, digamos, a la importancia de reconocer estas habilidades tecnológicas para mejorar también los propios procesos. Creo que también es importante y oportuno señalar cómo también ciertos recursos les permitía el acceso a determinada información, a mejorar la comunicación entre los pares, a encontrarse, digamos, en el grupo de trabajo por estos otros pasos. Presentar la información mediante el uso de diferentes recursos, compartir la información también utiliza. Otras expresiones, vamos a recuperar un poco la valoración positiva de la experiencia, en el sentido de cómo entre ellos también se hacían sugerencias respecto de qué es lo que les resultaba óptimo en determinadas situaciones problemáticas que se les presentaban o ante una determinada tarea, y que me parece que es sumamente valorable, valioso, digamos, estas condiciones, es recuperarlas y ajustar, como les decía, ¿no? a los procesos de enseñanza o los recursos que como docentes utilizamos en diseño o en la aplicación de nuestras clases. Para ir cerrando, no sé si tengo tiempo, pero hay algunas reflexiones que tienen que ver con este requisito de cursos. En primer lugar, la importancia de acompañar a los estudiantes en estos procesos de formación profesional, en el que las TICs en este momento, digamos, de emergencia clara ocupan el lugar central. Recién escuchaba la ponencia anterior, porque me parecía muy importante esta cuestión de los procesos, ¿no? Que se tienen en un entorno, en el diseño de una clase, al momento de presentar actividad, y cómo uno como docente, al estar atento a estos procesos, nos permitimos generar estos sistemas de ayuda. Por otro lado, también la importancia de ofrecer a los estudiantes estas espacias, para que ellos puedan situarnos en el diseño de aprendizaje, y pensar los procesos de enseñanza, resignificando justamente el aprendizaje desde una perspectiva compleja y dimensional, con la intención y con el propósito también, de construir redes colaborativas, y que eso genere reales experiencias. Y por último, la importancia también de generar espacios de sociosación y apropiación del concepto con lógicos y características lógicas, como medio para significativamente los contenidos de la cultura, ¿no? Pensando justamente en generar espacios para que ellos reaccionen sobre sus propias experiencias. Es decir, para poner en juego estas estrategias metas cognitivas en el manejo de estos recursos. Acá, en Argentina, digamos, las unidades todavía no regresamos. Ya estamos en forma virtual, entonces, a medida que transcurra el tiempo, digamos, se haya construido estas experiencias, y que si bien, digamos, el diseño de propuestas de capacitación son muy importantes para los docentes, pero también es importante el otro lado, ¿no? Está de escuchar de estudiantes, de cómo vivencian, de cómo experimentan, ¿no? En términos de experiencias de aprendizaje, de cómo construyen. Bueno, un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias, profesora Carmen, por su presentación, y qué mal que tuvimos algunas dificultades técnicas para poder establecerla con la conexión con usted en tiempo. pues una de las cosas que ya comentaba al inicio cuando le di un poco de acercamiento acerca de su ponencia era precisamente de este tipo de herramientas que a veces damos por hecho al que ya se tendrían que tener el conocimiento de su uso y olvidamos de implementar algunos talleres, algunas este prácticas dentro del salón de clases para poder mejorar el uso por parte de tanto de los alumnos como de los profesores. En este momento creo que la discusión va a tener que ser generada ya en el chat por si tienen algunos comentarios con la profesora sobre su presentación y bueno yo también me despido ha terminado mi participación en el encuentro y cedo la palabra también al siguiente moderador que tengan una buena jornada y hasta pronto con permiso con la profesora con la profesora